El presidente Alberto Fernández padece hernia disco lumbar y se indicó reposo. El presidente Alberto Fernández fue sometido a estudios el martes a la noche en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires con motivo de un dolor lumbar agudo y se determinó la presencia de una hernia de disco lumbar, informó la unidad médica presidencial. El presidente presenta un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Se mantendrá informada a la opinión pública, consignaba el parte oficial firmado por el médico Federico Saavedra. Más tarde, en un nuevo comunicado, se informó que al presidente le realizaron los estudios correspondientes. Evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48-72 horas. Además, se indicó reposo y adecuar sus actividades en la residencia presidencial de Olivos. El último episodio de salud del mandatario había sido en noviembre del año pasado en Bali, Indonesia, donde debió ser atendido por una gastritis erosiva con signos de sangrado. Ante lo cual el canciller Santiago Cafiero fue el encargado de reemplazarlo en la cumbre de líderes del G-20. Fernández fue trasladado entonces al Sangla General Hospital de Bali, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, el doctor argentino Manuel Estigarribia, de la unidad médica presidencial, y los secretarios generales de la presidencia. Julio Vito Bello, y de Prensa y Comunicación, Gabriela Cerruti. En ese centro asistencial le realizaron análisis de sangre y una endoscopia, que determinó el cuadro de gastritis. Indicaron por entonces fuentes de presidencia. Sin embargo, una vez recuperado, Fernández retomó la actividad en ese país y mantuvo una reunión bilateral pautada con su par chino. Xi Jinping, antes de emprender el regreso a Argentina. Lo que se lee ahora.